Seamos uno Quiero que tus frecuencias vibren en mi Así es pirar El momento oportuno para decirte mujer Que cuando te acerca no puedo contener Las ganas de hacerte sentir placer Sé que primero te tengo que conocer Pero dímelo en lo que voy a hacer Si en realidad no puedo entender Me vuelves loco, apunto a enloquecer No puedo entender, no puedo entender ¿Y será tu piel? O la forma en que me miras No seas cruel Bésame de abajo arriba Dímelo, dímelo Que tu piel al igual que yo Se perdió, se escaseó Me encantan tus besos Y recorrer tu ser Recorrer tu cuerpo Es el aroma de tu cuerpo El que Te lleva lo que sé Hacer lo que no quiero Desea tenerte por siempre Saber que no puedo Voy a condenarme a amarte Tus ojos Estoy seguro de por lo que quiero Brasil Lo vivo esperándote Buscándote Ven y dime para que entenderte No hay razones para complicarme Solamente estoy pa' Complacerte Desearte Y admirarte Contemplarte Me hipnotizaste Me quisiste tuyo Tan solo en un instante Suspirarte Parte de mi instinto Tan solo imaginarte Provoca mi desquicio Después de aspirar tu piel El vicio más exquisito Yo río enrólame el papel Mientras llamo al domicilio Tu piel y eso que encontré Cuando estaba en el abismo Y sabes que te quiero Te deseo Que me sabe a mierda el mundo Solo quiero estar contigo Esta noche tu cintura Me trae loco Un corazón latindo a mil Y poco a poco Busco la razón Para no perderme en tu rostro Y llegar hasta tu alma Navegando entre tus ojos Y no sé ¿Qué hacer? Si no estás aquí No sé ¿Qué hacer? Si es el mundo como se hace en mí La tentación entre tú y yo Una noche no tiene fin Cuando sientes aquel calor Te invito a pasar otra noche De locura conmigo Donde en cada noche que me Piensas a abrazgar estoy yo No Quiero que sea por cual sea Que venga a fin Y así Espirar Samsung Quiero que tu frecuencia Te venga así Y así Espirar 2000 por siempre More than family SK We are music records Record 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 Record